Bienvenidos a Audionovelas 83 y lo escuchas en otro lado es que fue robado como de su gana ática volumen 2 capítulo 9. Siglo VI. El ataque del W.Y.R.M. de tierra. Poco después de regresar a la escuela, apareció de pronto. Para ser más precisos, debió seguirnos desde un principio. ¿Q? ¿Qué? Escuché a alguien gemir de incredulidad. Así de aterradora es su presencia. El W.Y.R.M. de tierra. Un increíblemente poderoso monstruo que nunca debería aparecer en un lugar como este. Y, aún así, aquí estaba, descubriendo sus dientes frente a nosotros dentro del territorio de la... Academia. Natsume, ¿es acaso esto parte de tus maquinaciones? MS. Oka encaró a Hugo Furiosa. N. No me miren ni... Si alguien planeó algo como esto, nadie me informó. Hugo parece genuinamente en pánico. No creo que esté mintiendo. Hey, chicos, ¿qué demonios es esa cosa? Hugo se dirigió al grupo de criminales arrestados por colaborar con él. Se suponía que sería nuestro as bajo la manga de nuestro plan. Entonces, ¿ustedes urdieron esto? Así es. Un invocador hizo el contrato. Pero al parecer ya no está bajo su control. ¿Qué? ¿Quién fue? Fui yo, pero ya no puedo detenerlo. Ya era muy fuerte como para que yo la controlase en... Primer lugar. Fue lo suficientemente dócil en un principio cuando le capturé para hacer él. Contrato, pero ahora no me obedece en absoluto. Todos los criminales similarmente histéricos se apresuraban a responder las preguntas de... Hubo. Apenas soy capaz de contener mi urgencia por golpearme la frente con la mano. ¿Qué tipo de idiota convoca un monstruo que sabe que no puede controlar? Gracias a mi tiempo con FEI, yo también adquirí, entrenar criaturas, una skill necesaria. Para los invocadores. Pero solo me permite manipular monstruos más débiles que yo mismo. Claro que es posible hacer un contrato con un monstruo más poderoso si éste acepta. Pero eso solo funciona si existe confianza mutua entre ambas partes. De otra forma, es completamente posible que el monstruo traicione al invocador. Justo como. Está pasando en este momento. El WYRM retractó sus afiladas garras y agitó golpeando su gran cola que era como un grueso. Tronco. No es de extrañarse. Al usar, apreciación, puedo ver estadísticas todas alrededor de 2,000. Es increíblemente poderoso, incluso para un WYRM. Bueno, ¿acaso no luce esto fantástico? FEI, quien venía a recibirme, me comunicó su inquietud a través de la telepatía. A este paso, todos seremos asesinados, tengo que ayudar. Espera un momento, no voy a permitirlo, es demasiado peligroso. La señorita Oka trató de detenernos. Pero me es imposible ignorar a todas las personas siendo lastimadas frente a mis ojos. Me zafé de la señorita Oka y corrí hacia el WYRM. Bueno, es así como son las cosas. Iré contigo, hermano. Permíteme curarte. Katia, Sue y Yuri me siguieron. Comencé a preparar magia la vez que corría el hechizo de agua que aprendí en clase. Activar. Una esfera de agua voló disparada hacia el WYRM. Sin embargo, justo antes de dar en el blanco, el ataque desapareció como si se evaporara. Son las escamas imperiales. Escamas imperiales, una versión avanzada de las escamas de dragón ostentadas por las clases superiores de WYRMS. Adicionalmente, además de simplemente mejorar el poder defensivo, también interfiere con la composición de los hechizos mágicos. Esta desagradable esquil hace que sea difícil acertar ambos tipos de ataques, mágicos y físicos. Estudiantes, retirense. Uno de los maestros nos gritó, pero ya no podíamos detenernos. Soy uno de los más fuertes en este lugar. No puedo retirarme simplemente por ser un estudiante. Sué, apóyame. Claro. Simultáneamente Sué y yo usamos más magia de agua. Los hechizos se combinaron en medio del aire. Justo como yo, la actitud más sobresaliente de Sué es el agua. Si combinamos nuestros poderes, quizás sea suficiente. Esta vez, el disparo de agua golpeó el cuerpo del WYRM sin disiparse. El WYRM rugió molesto. Esto podría funcionar. No hace mucho daño, pero al menos es capaz de atravesar sus defensas. Siguiendo nuestro ejemplo, el resto de los estudiantes y maestros comenzaron a combinar sus hechizos. Katia y el profesor Oriza trabajaban en conjunto para bañar al WYRM con magia de fuego. Después, cuando se aleja, quienes se especializan en combate a corta distancia presionan con su ataque. El daño sigue sin ser demasiado, pero tampoco es inexistente. Pero justo cuando mi esperanza comienza a incrementar, el WYRM de tierra alarga su cuello. Está preparándose para un ataque de aliento. Retirada. Alguien grita, pero no hay tiempo. En su lugar, me adelanto para activar magia bérica y intelecto bérico a su máxima capacidad. Paralelamente, utilicé skill points para obtener ataque de luz. Imbuida con luz, mi espada intercepta el aliento del WYRM. ¡Aaar! ¡Aguanta allí, cuerpo! Vamos un poco más. Honestamente, no debería ser tan temerario. Escuché a Fai. Simultáneamente, el ataque de aliento se detenía abruptamente. Mi espada abanica hacia el expuesto cuello del WYRM y corta a través de él. No te muevas, quieres. Voy a darte tratamiento en un momento. A la vez que la palabra de Dios me informa que mi nivel se incrementa, Yuri utiliza magia. De recuperación para curar mi cuerpo. Mis brazos se encuentran particularmente en mal estado. Si el ataque de aliento hubiese durado solo un poco más, quizás los habría perdido. El solo pensamiento hace que mi cuerpo tiemble de forma tardía. Sue y Katia quieren verificar mi estado, pero antes de que tengan siquiera oportunidad, son tomadas para ayudar en el cuidado de otros que resultaron heridos. No quiero que me vean de esta forma de todas maneras. Cuando sucedió, simplemente estaba demasiado centrado en la batalla. Pero ahora que terminó, la aterradora realidad de que pude haber muerto se entierra en mí. Ser. Al mismo tiempo, la espada aún aferrada en mis manos, cual se estuviese congelada en mí. Agarre luce aterradora para mí en este momento. El sentimiento que experimenté cuando corté la cabeza del WYRM de tierra aún es vívido. Esto es lo que significa tomar una vida. Esto es una verdadera batalla. Estaba confiado de que podía pelear ya que tengo altas estadísticas y esquís. Y en teoría, eso es exactamente lo que hice. Pero ahora que la batalla terminó, comprendí algo. No tenía ninguna idea de lo que un verdadero combate significaba. Combatir es algo tan atemorizante. Asesinar. Lentamente, solté la espada. Mis dedos estaban rígidos, como si estuvieran entumecidos por el frío. Solamente después de que Yuri terminó de curarme logré liberar mi agarre completamente. Mis heridas estaban sanadas. Pero no puedo decir lo mismo de mi estado mental. Honestamente, es patético. Seguro, no esperaba pelear con algo tan grande en mi primera batalla, pero no debería estar. Tan perturbado. Especialmente cuando la batalla ya ha terminado. Mi hermano mayor Julius combate en batallas como esta prácticamente a diario. Si quiero alcanzarle algún día, debo ser capaz de terminar con algo como esto sin problemas. Y miren, en este momento hay algunas personas observándome preocupadas. Debo de sonreír y tranquilizarlos. Estoy bien. Estoy seguro que eso es lo que haría mi hermano. Vamos, vamos. ¿Sonríe? No puedo hacerlo. Estoy atemorizado. Asustado del hecho de que pude ser asesinado. Asustado por haber. Matado un ser viviente. ¿Cómo es que mi hermano, o cualquiera de los nativos de este mundo, hacer algo tan terrible? ¿Tan fácilmente? ¿Cómo es que Hugo siquiera trató de asesinarme justo así? Si este es el disgusto por solo exterminar a un monstruo que se suponía debía ser detenido de. Todas formas, ¿cómo puede alguien seguir cuerdo después de asesinar a otra persona? ¿Por qué alguien siquiera consideraría algo como esto? ¿O es que acaso Hugo ya había enloquecido hace tiempo? Eso es definitivamente posible. Hugo tenía el título de, aniquilador de monstruos. Eso es algo que solo puedes recibir después de derrotar un montón de monstruos. Lo cual quiere decir que Hugo ya ha asesinado toneladas. Él ha hecho lo que yo acabo de hacer una y otra vez. Quizás creció acostumbrado a hacerlo desde algún punto en el camino. Insensibilizado en el acto de matar. ¿Eso me pasará también algún día? Estoy aterrorizado. El solo imaginarlo hace que sea difícil de respirar. Inhalo profundamente y trato de calmarme. Aún no puedo organizar mis sentimientos al respecto. Pero si la persona que se supone que debe de liderar el camino a la victoria se encuentra en tan lamentable estado, será difícil para todos los demás celebrar. No creo ser capaz de sonreír todavía, pero debería al menos tratar de mostrar un aire más. Digno. Incluso si se siente como si fuese muy tarde para eso. Solo entonces, note a Feí cerca, mirando al WYRM de tierra caído. Feí fue quien me salvo. En ese momento crucial, ella mordió el cuello del WYRM interrumpiendo el ataque de aliento. Si no lo hubiese hecho, pude haber muerto. Feí, tú salvaste mi vida. Gracias. Reprimo el temor que amenaza con resurgir a la vez que ofrezco un agradecimiento tardío. Claro. Ni lo menciones. Feí continúa mirando distraídamente al WYRM muerto. ¿Qué sucede? Echa una mirada a mis estadísticas. Intrigado, obedientemente uso, apreciación, en mi compañera ligeramente deprimida. En eso noto su nuevo título. ¿Devorador con sanguíneo? Como el nombre sugiere, es un terrible título otorgado a aquellos quienes probaron carne y... Sangre de un pariente relacionado por la sangre. No, no será que... No encuentro ninguna otra explicación posible, ¿acaso tú puedes? Feí debe haber mordido a través del cuello del WYRM. De ser así, la adquisición de su título tendría sentido. De hecho, es la única forma en la que podría haber pasado. Me pregunto si ese WYRM llegó a este lugar, buscándome. Eso es, algo no imposible. El huevo de Feí fue encontrado en el gran laberinto del Rohe, un calabozo alejado de este... Lugar. Si este WYRM no es uno de los padres de Feí, no encuentro otra razón por la que... Hubiese hecho todo el camino hasta aquí. En cuyo caso, un padre en búsqueda de su prole raptada podría haber sido asesinada por su... Propia hija. Lo que quiere decir que decapité a uno de sus padres justo frente a ella. Hablé. Vacíe mi estómago por completo. Mi primera batalla real termino convirtiéndose en un recuerdo verdaderamente amargo que... Por siempre he grabado en mi memoria. Interludio 5. La desesperación de los derrotados. Mierda, no permitiré que termine de esta manera, este es mi mundo. Existe solo para... Mi, solo para mí, como si fuese aceptar este desenlace, cuando el infierno se... Congele, esto no se acaba hasta que todo sea mío. Menor que nivel de dominio requerido alcanzado. Ski, ambición LV1, adquirida, mayor que... Maldito sea ese elfo, tendré mi venganza, maldecirá el día que decidió meterse. Conmigo. Menor que nivel de dominio requerido alcanzado. Ski, ir a LV1, adquirida, mayor que... Tomaré todo de ella algún día, justo como ella lo hizo conmigo. Menor que nivel de dominio requerido alcanzado. Ski, usurpador LV1, adquirida, mayor que... Solo espera y verás, destruiré todo lo que te importa, y entonces la golpearé hasta... Convertirla en picadillo mientras se lamenta y llora sobre sus restos. Menor que nivel de dominio requerido alcanzado. Ski, brutalidad LV1, adquirida, mayor que... Solo observa, retomaré este mundo para mí mismo. Interludio 6, la hija del duque y las escandalosas reencarnaciones. Faye, ¿te encuentras bien? Estoy vidien. Seguro, fue una pequeña sorpresa, pero, incluso si era uno de mis padres, no. Es como si los hubiese conocido, ¿verdad? Entendido. Asegúrate de que Yuri no se entere de esto, ¿de acuerdo? Buen punto. Si ella se entera de que ahora poseo un tabú, probablemente me asesine. Hum, ¿alguien mencionó mi nombre? Ja, definitivamente yo no lo hice. No aparezcas de ningún lado justo como ahora. Es malo para mi corazón. ¿Qué quieres decir? Yo simplemente caminé en esta dirección de forma bastante normal. Todo bien. Solamente tendré que darte un susto en compensación por el año de mi vida que... Acabo de perder. ¿Qué? ¿Por qué? Oh, ¿entonces le estás dando pase libre a Sian de tu labor de misionero hoy? Oh, ya lo había hecho hoy más temprano. Ya lo habías hecho, ¿ja? ¿Por qué no podría abandonar mi misión para transmitir la grandeza de Dios a otros, ya que... Incluso si no puedes entenderla en este momento, estoy segura que llegará el día en todos. Reconozcan la gloria de Dios. No puedo esperar para verlo. Acabo de notar, todo esta fe ciega es junto como esos ridículos hermanos. O es verdad, creo que sea lo que te refieres. Sian es un fiel seguidor de Julius, y su es. Una fiel seguidora de Sian. Más o menos. Él me trata como si fuera una fanática religiosa, pero no se da cuenta que él. También es un fanático del héroe, ¿no es eso simplemente horrible? Eso es hilarante viniendo de ti. Pero sin embargo creo saber a lo que te refieres. Cuando se trata de Julius, ese tipo. Simplemente no se calla. Ya he escuchado suficientes historias sobre la valentía del héroe como para dar una. Cátedra yo misma. Como la vez que una villa que era tan pobre que no podía darse el lujo de pagar por una. ¿Exterminación de monstruos? Así que, ¿él los salvo sin cobrar? ¿Cómo te sientes al respecto, como parte de la iglesia para la que supone que el héroe? ¿Trabaja? Claro, él tiene el apoyo de todo el reino detrás suyo. Si fuese solo un plebeyo. Probablemente sería usado como un arma y enviado a realizar todo tipo de misiones. Peligrosas, pero si alguien tratase de forzar a Julius a hacer demasiado, se estarían. Arriesgando a enemistarse con la iglesia. Parece complicado. Así es, y aparentemente, Julius toma por sí mismo los trabajos peligrosos de todas formas. Él es del tipo heroico. De hecho lo conocí en una ocasión, y definitivamente vive acorde a las expectativas. Su misma existencia es un milagro. Supongo que con un hermano mayor como él, termina ya sea revelándote o admirándolo. Quizás es mejor esto que sublevarse entonces. Seguro, eso pienso yo. Buscar seguir los pasos de su hermano es el camino más varonil. No estoy tan segura de que tan convincente es eso, viniendo de un ex varón. Estoy bastante seguro de que sigo siendo un hombre en mi interior, muchas gracias. No, no lo eres. Así es, ¿verdad? ¿Por qué las refutaciones instantáneas? Ah, aún así, me encantaría conocer a Sir Julius. No lo has hecho, ¿acaso no eres la futura santa? Solo soy una candidata por el momento. Mientras la santa actual, Lady Sha'ana, aún esté con Vida, todo es estrictamente hipotético. Como simplemente la futura santa, no tengo ninguna Relación con el héroe Un nuevo santo surgirá solo cuando el actual santo o héroe perezca. Entonces, si el héroe muere, la santa será reemplazada aún cuando siga con Vida. Por supuesto, un santo solo servirá a un único héroe. Así que si Sir Julius muere, Un nuevo Santo será elegido incluso si Lady Sha'ana vive, Ah, pero es impropio hablar sobre estas Cosas No hay problema. Sian tal vez esté cegado por su admiración cuando se trata de Julius. Pero nadie es invencible. Hubo una ocasión en la que terminó en una trampa de los demonios y fue envenenado. Si una Guerra en toda regla con los demonios fuese a estallar, No hay garantías de que incluso Julius Pudiese sobrevivir. Eso es verdad. No podemos decirlo frente a Sian, Pero aparentemente combatir un Demonio real es algo bastante complicado. Sí, y el por mucho tiempo pasivo señor demonio ha comenzado a moverse nuevamente. Así es. De acuerdo a los rumores, puede que haya sido justo cuando aún éramos bebés. Al parecer muchas cosas pasaron alrededor de ese tiempo, ¿verdad? La guerra religiosa entre la palabra de Dios y la diosa, y la aparición de la pesadilla del Laberinto, también fue en ese entonces. La diosa es ídolo falso. Ah, seguro, seguro. La pesadilla del laberinto. Fue esa monstruosa araña quien le dio a Julius su primera y única derrota, ¿verdad? Lo escuché por casualidad hablándolo con Sian, se escuchaba casi como un señor. Demonio. ¿Qué pasaría si realmente lo era? ¿Cómo podría ser una araña un señor demonio? Pensaba que todos los demonios eran... Humanoides. Bueno, quizás tenga una skill de humanización como la que estás buscando, Fai. ¿Sabes que no existe esa skill de humanización, cierto? Oh, así que no hay. No la hay. Aunque supongo que habrá skills que pudiesen tener un efecto similar. Bueno, se dice que los demonios son físicamente iguales a los humanos, entonces si un... ...monstruo puede disfrazarse a sí mismo como un humano, probablemente también pueda... ...mezclarse con los demonios. Eh, eso es trampa. Los demonios deberían al menos tener cuernos o algo así. ¿No lo haría eso un diablo en lugar de un demonio? Nunca escuche de tal distinción. Hum, dime, esto es solo mi suposición, pero un nuevo señor demonio tomó posesión. Más o menos cuando nacimos, ¿verdad? ¿Te imaginas si ese señor demonio fuese uno de nosotros reencarnado? ¡Guau! Ni siquiera bromees con eso. Además, eso significaría que ese señor demonio era un... ...bebé en ese tiempo. Oh, cariño. Lo siento. Dudo que un bebé pudiese volverse el señor demonio tan rápidamente, a menos que... ...pasase cada momento que estuviese despierto, subiendo de nivel y moviéndose por allí. Desde el momento que nació. ¡Guau! Hablando de historias de terror. Capítulo 9 El Señor del Mar de Fuego ¡Guau! Esto apesta. Un lago de magma se extiende enfrente de mí tan lejos como puedo ver. Y esta vez, no existe. Camino a través de él. ¿Tomé alguna vuelta equivocada en algún lado? No creo que sea posible. La configuración del estrato medio es casi completamente un solo. Pasadizo, bastante extendido el cual solo se desarrolla hacia adelante. Sin embargo, son más de 800 metros de ancho, así que no sé si, pasadizo, sea realmente la... ...palabra indicada. De cualquier forma, eso quiere decir que debo cruzar este lago de magma. En orden de avanzar. Afortunadamente, aun cuando no existe un camino, al menos hay... ...pequeñas agitas desperdigadas por allí. Con mi poder de salto, puedo brincar de una isla a otra, o incluso ir por el techo si tengo que... ...hacerlo. Vamos, ¿cómo se supone que un humano pase por este lugar? Quiero decir, lógicamente hablando, ¿cómo es que cualquiera podría conquistar un laberinto? ¿Qué es más grande que Hokkaido? Tendrían que ser héroes o tener algún tipo de poder legendario. No estoy segura si eso de hecho existe aquí. Quizás si algún administrador toma gusto por algún lindo joven y le otorga algo alguna. ¿Habilidad especial o algo así? ¡Guau, eso sería muy injusto! Si es así debería dármelo a mí en su lugar. No hubo suerte. Bueno, supongo que tiene sentido. ¡Ups! Me desvío un poco por segundo ahí. De cualquier forma, sí, técnicamente, puedo pasar por aquí, pero existe un problema. Hay una tonelada de monstruos al acecho en este lugar. Encima de ser increíblemente ancho, este lago de magma es también bastante profundo. En su punto más profundo, puede llegar tan lejos como 182 metros. Si hay tanto magma, ¿no debería enfriarse y endurecerse o algo así? Aparentemente no. En su lugar forma un jodidamente gigantesco lago. Y en este extenso y profundo lago, habitan toneladas de monstruos. ¿Se supone que debo cruzar esto? Vamos. ¿Qué es lo que le sucede a este laberinto? No imagino cómo alguien pueda conquistarlo. Ah. Bueno, no es como si tuviese ninguna otra opción, así que simplemente tengo que... Cruzarlo. Supongo que todo se resolverá de una u otra forma, ¿cierto? Además, fui capaz de derrotar a esa ánguila, así que dudo que exista cualquier otra cosa que... sea capaz de ser una amenaza para mí. Dudo que existan muchos monstruos tan fuertes por... los alrededores. Incluso si lo hay, simplemente los derrotaré en su propio juego. He evolucionado desde que tuve mi batalla con la ánguila, literal y figurativamente. Mis... Estadísticas se han vuelto increíblemente buenas, mis keys han mejorado, y lo más. Importante, ahora puedo usar magia. Jejejeje, antes no podía tocar ningún monstruo mientras estuviese en el magma. Pero ahora que tengo magia, ninguna estrategia tipo tortuga funcionará contra mí. Les dispararé con mi magia. Guaa. Y además de magia también tengo otras nuevas keys. Primero que nada, ojo maligno. Petrificar también era tentador, pero toma demasiado tiempo en surtir efecto, y lo que es. Peor, no puedo comerme algo que ha sido petrificado. Así que en su lugar elegí parálisis, el cual mantendrá las cosas inmóviles mucho más rápido. Al mismo tiempo que las conserva perfectamente comestibles. También he aprendido un nuevo skill llamada magia bélica. Puedes usarla para consumir MP a cambio de aumentar tus estadísticas. La obtuve como Resultado de concentrarme en hacer que mi poder mágico recorriera mi cuerpo. Así que básicamente, esta es la versión con MP de, intelecto bélico, el cual usa SP. Pero Gracias a, pináculo del ocultismo, no me preocupa quedarme sin MP. Incluso si lo mantengo activo todo el tiempo, recupero más de lo que gasto. Así que, por el momento, lo dejaré activo todo el tiempo. También he estado activando de forma ocasional, intelecto bélico, mientras vigilo la cantidad guardada en mi almacén de saciedad, y así lentamente incrementando su nivel. Si fuese activar ambos, mis estadísticas mejorarían drásticamente, así que puedo usar ese. Movimiento como mi carta del triunfo. Saciedad es una skill bastante impresionante cuando está activa. Quiero decir, incluso almacena la recuperación automática. De manera tal que el stock de HP y MP son fortalecidos inmediatamente. Especialmente mi MP está alcanzando un punto donde me es imposible usarlo todo. Puedo activar, intelecto bélico, mantener ambos, ojos malignos, sin parar e incluso. Practicar magia y aún así tener mucho MP para gastar. Pináculo del ocultismo, es increíblemente poderoso. También lo es, saciedad, el cual es. Capaz de almacenar cualquier excedente. Aunque, no he sido capaz de almacenar mucho MP a causa del daño del magma. Entonces, ahora que poseo magia como método de ataque de largo alcance y mis estadísticas. Han sido mejoradas cuantiosamente, estoy segura de poder derrotar a una ánguila sin sudar. Siquiera. Lo cual quiere decir que no tengo razón alguna para temer a un pequeño lago de magma. Si me atacan unos pequeños alfeñiques, simplemente los aplastaré y luego lo devoraré. Hora del primer salto. Salte sobre el magma y aterrice en una pequeña isla. Es un poco escabroso, pero siempre puedo retirarme al techo si fuese necesario. Aún me encuentro saltando a través del camino. Pum. Esto va tan bien que de hecho es un poco aburrido. Ni siquiera he sido atacada por un solo monstruo. Honestamente, estaba tan lista para un ataque, que ahora esto es más una desilusión que un... Alivio. No, esto está bien. La paz es algo bueno. Pero si es demasiado pacífico, podría quedarme sin ese P, así que sería lindo que un monstruo... Viniese al ataque de vez cuando. Puramente para servir como fuente de alimento, por su... Puesto. Y si es algún monstruo delicioso, mucho mejor. Como tal vez un pez gato, o un pez gato, o... ¿Qué tal un pez gato? ¡Ja, ja, ja! O vamos, no podría al menos uno asomar su cabeza fuera del magma solo para mí. Menor que el Rue Gunesoka LV-17 sin nombre. Estatus. Estatus. H.P. 2,331 barra diagonal 2,331, verde, detalles. M.P. 1,894 diagonal 1,894, azul, detalles. S.P. 2,119 diagonal 2,119, amarillo, detalles. 2,315 diagonal 2,315 más 264, rojo, detalles. Capacidad ofensiva promedio 1,999, detalles. Capacidad ofensiva promedio 1,876, detalles. Capacidad mágica promedio 1,551, detalles. Capacidad de resistencia promedio 1,528, detalles. Capacidad de velocidad promedio 1,657, detalles. Skis. Fuego de W.Y.R.M.L.V. 9, escamas imperiales LV-2, autorecuperación HPLV-2, autorecuperación MPLV-1, reducir consumo MPLV-1, recuperación acelerada SPLV-3. Reducir consumo SPLV-3, ataque flamígero LV-5, mejorar flamas LV-3, mejorar. Destrucción LV-2, mejorar impacto LV-3, cooperación LV-5, liderazgo LV-7. Golpear LV-10, evasión LV-10, corrección de probabilidad LV-8, detectar presencia. LV-4, detectar peligro LV-7, nado raudo LV-7, sobrealimentar LV-8, resistencial. Impacto LV-6, nulificar calor, longevidad LV-1, instantáneo LV-8, paciencia LV-9. Fuerza Herculea LV-1, aguante LV-1, usuario de técnicas LV-4, protección LV-4. Carrera LV-5. Skill Points, 11,250. Títulos. Aniquilador de monstruos, devastador de monstruos, comandante, mayor que. Algo ha salido. Es un W-YRM. Esto es mucho más plausible que una ánguila, un W-YRM 100% genuino. Al juzgar por su conjunto de skills y todo eso, debería ser una evolución más allá de la Anguila. Ya no puede llamar a esto un pez. Es simple y llanamente un W-YRM. Ah, esto no es bueno. Escamas Imperiales es una versión superior de escamas Dragón, y con un efecto mucho mayor. No me importaba el efecto de interferir con la construcción y debilitamiento mágico, pero ahora sí que podría ser un problema. Las escamas Dragón de la Ánguila probablemente no fuesen suficientemente fuertes como para neutralizar mi magia aumentada con Pináculo del Ocultismo, pero con las escamas imperiales de este W-YRM tal vez puedan hacerlo. Como extra el combo impactar barra diagonal corrección de probabilidad, el cual me provocó tantos. Problemas cuando combatí con la ánguila anteriormente es todavía una amenaza. Sin mencionar, que ahora también cuenta con evasión y viene completamente cargada con Ataque con atributo fuego, mi más grande debilidad. Pero el peligro más grande de todo proviene de cooperación y liderazgo. Mis skis, detección, me están alertando sobre monstruos emergiendo del magma, uno. Después de otro. Cooperación y liderazgo tienen efecto que van completamente con su nombre. Cooperación mejora la habilidad de trabajo en equipo y liderazgo provoca que tus. Subordinados obedezcan tus órdenes. Ambas son skis que obtienes con el título de líder, lo que le da una capa extra de capciosidad. Este título tiene como efecto elevar ligeramente las estadísticas de los subordinados. Y estoy completamente rodeada por un enjambre de monstruos. Y el W.Y.R.M. de fuego es su jefe. Sé que antes dije que podía vencer una ánguila sin problemas, pero nadie mencionó que algo. Tan fuerte aparecería. Responsable del cuerpo. Estoy en ello, salgamos de aquí. Nuestras decisiones son inmediatas. No creo ser capaz de derrotar a esta monstruosidad en un. Uno contra uno, sin hablar que está con todo un ejército de lacayos. En ese caso, salir corriendo es mi única opción factible. Dicha situación es mala, no de hecho es la peor y aún así es mi mejor opción. Salté a una isla opuesta al W.Y.R.M. de fuego. Inmediatamente después de realizar el movimiento, detección, me informa que la isla en la que me encontraba anteriormente estalla en llamas. Oh, she's. Sé que era pequeña, pero, aún así, fue completamente devorada. No creo poder escapar a través de todo esto. Las bolas de fuego escupidas por el W.Y.R.M. son simplemente muy grandes y poderosas. Incluso para mis nuevas y mejoradas estadísticas, si soy alcanzada por una de esas, no. Quedará nada. Aterrizo en la siguiente isla, e inmediatamente salto a la que le sigue. Pero mientras aún estoy en el aire un grupo de caballos de mar salen del magma y me rocían. Con bolas de fuego. Es como si dispararan fuego antiaéreo. Un sinnúmero de proyectiles volaron alineados en mi dirección, con precisión milimétrica. Es como si todos los caballitos de mar hubiesen estado entrenando juntos justo para este. Momento. Ya he enfrentado grupos de caballitos de mar antes, pero nunca trabajaron juntos como. Ahora. Gracias a, liderazgo, del W.Y.R.M. de fuego, ahora atacan en perfecta sincronía. Siento como si estuviese enfrentando a una armada completa. Ahora no tiene ningún sentido alguno contenerse. Además de, magia bélica, también me valgo de, intelecto bélico. Entonces disparo hilo mejorado con un giro energía directo al techo, usándolo para escapar. Antes de que mi seda modificada se prenda en fuego. Miles de bolas de fuego me pasan justo por debajo, casi rozándome los pies. Pero para ese momento, una bola de fuego mucho más grande se centraba al mismo sitio que... Me dirigía en el techo. Provenía del W.Y.R.M. de fuego. Me apresuro hacia el techo y de alguna forma logro esquivar el misil. Cuando colisiona, la bola de fuego destruye una porción de gruta, rompiendo en llamas y... Escombros lanzados por doquier. Si eso me golpease en medio del aire, incluso si aún me queda HP, caería dentro del magma. Los caballitos de mar lanzaron una nueva descarga. Esquivo la mayoría y apago el resto usando. Disparo venenoso. Disparo venenoso. Tiene cierto nivel de daño físico. Si golpea algo mientras vuela por el aire, puede cancelar su impulso. Y ya que... Disparo venenoso. Es simplemente un hechizo y poseo. Pináculo del ocultismo. Y una porción de mi mente está dedicada por completo a la magia. Puedo usarlo incluso como... Fuego rápido. Claro que no soy capaz de producirlos tan rápido como para contraatacar cada uno de las... Bolas de fuego de un ejército de caballitos de mar lanza hacia mí, pero al menos puedo usarlo. Para deshacerme de los que no puedo esquivar. Al menos hasta que una bola de fuego que no puedo disipar se apresura en mi dirección. Una realmente, realmente gigantesca. Y lleva mi misma trayectoria. Me es imposible esquivarla en el techo, por lo que me dejo caer, aterrizando una isla cercana. Inmediatamente, una brillante flor carmesí florece en el techo. Miro hacia adelante. Esa no era la bola de fuego del WYRM. Y en su lugar, mi camino es bloqueado por anguilas. No solo una, sino tres. Estoy en jaque. Ánguilas por el frente. Un WYRM de fuego por detrás. Si fuese solo una ánguila, tal vez me sería posible atravesar a través de ella, pero pasar por. Sobre un grupo de tres es virtualmente imposible. Así que me giro en dirección al WYRM de fuego, ya que al menos solo es uno, pero se acerca. Con un ejército de incontables caballitos de mar. Para hacerlo peor, está acompañado por otras cuatro ánguilas. Esto es malo. La única posibilidad que tengo de sobrevivir es evitar los ataques del enemigo a la vez que Reduzco sus números. Incluso mierdecillas como los caballitos de mar pueden convertirse en un problema en Grandes números. Necesito disminuir esos números si es que quiero tener siquiera una oportunidad. No hay nada de divertido en ser asediada por un muro de bolas de fuego. Descripción. También conocido como WYRM de fuego. Un monstruo WYRM de alto rango que recuerda a un dragón oriental. Evolucionó a partir de la anguila. Además de sus estadísticas. Extremadamente altas, el magma en el que vive y la habilidad escalas imperiales L. Proporcionan una excelente defensa contra los ataques físicos y mágicos. Además, su habilidad para reunir y comandar a sus subordinados para rodear a su oponente lo convierte en un monstruo excepcionalmente difícil. Teniendo esto en cuenta, su nivel de peligro es A. Justo ahora, lo único favorable es que el liderazgo del WYRM de fuego es de hecho demasiado. Perfecto. Básicamente, los ataques dirigidos a mí son demasiado precisos. Hay tantos de ellos que no sería problema alguno tapizar todo el lugar, dejándome sin lugar. Alguno al cual huir, pero en su lugar, todos apuntan directamente a mí. Siempre y cuando tenga algún lugar al cual retirarme, me es posible evadirlos. Acelero hacia un lado, tratando de romper el asedio de fuego del WYRM y las anguilas. Mientras corro, activo magia. Magia venenosa LV6. Nube venenosa. Justo como el nombre sugiere, es un hechizo que genera nubes tóxicas. Sería genial si tuviese un hechizo que pudiese directamente afectar una gran área con un solo. Disparo, pero esta es la única arma que poseo en mi arsenal capaz de afectar a múltiples objetivos a la vez. No es tan fuerte como mí, veneno letal de araña, así que no agotará su HP en un instante. Pero si continúan respirando, el veneno gradualmente los devorará. Aún si simplemente continúo escapando, esta nube debería reducir sus números. Significativamente. Pero claro que las cosas no podían ser tan sencillas. Algunos de los caballitos de mar vienen a tierra para así bloquear mi camino. Dar, fuera de mi camino. Blando mis guillotinas contra los caballitos de mar. Cada guadaña disecciona un caballito de mar a mi derecha e izquierda. Así de fuerte es mi ataque con guadañas una vez que mejoro mis estadísticas. Blando nuevamente mis patas delanteras y corto dos nuevos caballitos de mar. Realizo un salto justo en el aire al mismo tiempo. Una bola de fuego golpea el suelo en el que me encontraba justo un momento atrás. La onda expansiva acelera mi cuerpo aún más y alcanzo el techo sin necesidad de usar hilo. Alguno. Pero el choque residual por sí solo es suficiente para disminuir mi HP en gran medida. Una ojeada rápida me indica que una ánguila está lista para desatar una bola de fuego. Sintetizo algo de veneno letal de araña en medio de mi desesperación. Sin poner atención alguna en cuanto MP consume, maximizo la cantidad de producción. Posible. Inmediatamente, una gran bola de veneno que fácilmente me supera en tamaño aparece y cae. El gigantesco globo de veneno colisiona con la bola de fuego de la ánguila y está ya en... Medio del aire. La mayoría se evapora, pero lo que queda desciende en forma de lluvia. Quizás no sea mucha, pero sigue siendo mi, veneno letal de araña. E incluso esa pequeña cantidad es capaz de obliterar a varios enemigos débiles como los... Caballitos de mar. Perfecto. Apresuradamente recorro el techo antes de que la próxima bola de fuego llegue. Mientras me muevo, sintetizo más, veneno letal de araña, esparciéndolo por todos lados. Tanto el WYRM de fuego como las ánguilas dudan. Quizás temen esparcir la letal mezcla. Con sus bolas de fuego. Luchan frenéticamente por evitar el veneno cayendo. A la vez la nube venenosa ha comenzado a tener efecto, uno a uno, y cada vez más, los... Caballitos de mar caen. Hey, esto va realmente bien. Si continúo dispersando veneno mientras corro, quizás pueda... Salir de esta. Menor que nivel de experiencia requerido alcanzado. Individuo SOAL incrementado LV6A. LV7 mayor que... Todos los atributos básicos han mejorado. Bono de maestría con skills adquirido. Menor que nivel de dominio requerido alcanzado. Skill hilados LV3, ahora es hilador LV4, punto mayor que... Skill points obtenidos. ¿Qué? Demonios. Estoy mudando de piel. Si esto sucede mientras aún me encuentro en el techo, me ralentizará mucho. Y por supuesto, tan pronto como... Y efectivamente, tan pronto como el descascare me frena, una ánguila me acierta un golpe. Directo con su bola de fuego. ¡Au! Caliente, caliente. Voy a morir. Estoy cayendo. Afortunadamente, hay una isla justo debajo de mí. A salvo. De alguna manera logre evitar caer directamente en el magma. ¡Qué afortunada! Fue bueno que al menos ese disparo fuera de una ánguila y no del WYRM. De otra forma, me... Hubiese convertido solamente en humo. Aún así, un tiro de la ánguila me dejó sobreviviendo solo gracias a... Paciencia. De hecho, consumió mi usualmente excesiva reserva de MP en un 50%. Nunca me hubiese imaginado que mudar de piel después de haberme ayudado en tantas ocasiones fuese a joderme de esa forma. ¿Pero sobreviví? Una gigantesca figura se aproxima, interrumpiendo mi momentáneo alivio. Una de las ánguilas carga en mi dirección, cubierta de llamas. Escaparía, pero no hay tiempo. Uso, ataque corrosivo, en una de mis guadañas. Inmediatamente, un intenso dolor recorre mi pata, pero lo ignoro. Apenas esquivándole por el lado en que carga la ánguila, levanto mi os imbuida con... Elemento corrosivo y realizo un corte. Aún con las escamas de dragón que posee la ánguila, mi os se desliza cortando sin... Resistencia alguna. Ataque corrosivo, es definitivamente aterrador. Menor que nivel experiencia mínimo requerido alcanzado. Individuos OALSV de LV7A. LV8, mayor que. Todos los atributos básicos han sido incrementados. Bono de maestría con skills adquirido. Skill points adquiridos. Menor que nivel experiencia mínimo requerido alcanzado. Individuos OALSV de LV8A. LV9, mayor que. Todos los atributos básicos han sido incrementados. Bono de maestría con skills adquirido. Skill points adquiridos. Menor que nivel de dominio mínimo alcanzado. SKI, intelecto bélico LV3, ahora es, intelecto. Bélico LV4, punto mayor que. Skill points obtenidos. No puedo creer que mate a una ánguila de un solo golpe. Partes de su cuerpo caen al magma. Parte de ella aún está intacta, pero claro, el área donde mi corte surtió efecto ha colapsado. Como si se hubiese transformado en arena. Mientras tanto, mi antes autodestruida guadaña está completamente recuperada. Ahora solo quedan tres ánguilas y un WYRM de fuego. Gracias a la nube venenosa, la mayoría de los caballitos de mar han sido subyugados. Menor que nivel de experiencia mínimo requerido alcanzado. Individuos OALSV de LV9A. LV10, mayor que. Todos los atributos básicos han sido incrementados. Bono de maestría con skills adquirido. Skill points adquiridos. Menor que nivel de dominio mínimo alcanzado. Skill, magia venenosa LV6, ahora es, magia. Venenosa LV7, punto mayor que. Skill points obtenidos. Menor que requisitos cumplidos. Adquiriendo título. Aniquilador de WYRMS, punto mayor que. Menor que skills obtenidas. Vida LV1, poder de WYRM LV1, como resultado de, aniquilador. De WYRM, punto mayor que. Ski, vida LV1, ha sido integrado en, longevidad LV1, punto. O. Cuando el último de los caballitos de mar murió, incrementé mi nivel a la vez que obtuve. Algún tipo de título. Quizás pueda lograrlo. Activo, ojo maligno maldito, y, ojo maligno paralizante, en cuatro ojos. Siendo esto acorde al número sobrante de oponentes. Aparentemente, esto provoca incomodidad tanto en el dragón de fuego como las ánguilas ya. Que comienzan a dispararme bolas de fuego frenéticamente. Huyo. Dos ánguilas me persiguen. Tratan de realizar un ataque de pinzas, cada una a mis costados. Eso no funcionará conmigo. Los esquivo realizando un salto lateral. Pero al parecer el dragón de fuego anticipaba mis movimientos. Una bola de fuego es teledirigida a mí, cuando aún me encuentro en medio del aire. Supongo que mis patrones se han vuelto predecibles. Esto apesta, pero nadie dijo que no podía moverme a medio vuelo. Creo un poco de hilo imbuido con el elemento, choque, y me golpeo con el antes de que se. Incendie. El choque atraviesa todo mi cuerpo. Y el impacto resultante me eleva. ¡Ajá! Con este pequeño truco, puedo técnicamente volar, siempre cuando no me importe sacrificar una porción de mi propio HP. Su objetivo desapareció, y la bola de fuego transita por el espacio vacío inútilmente. La observo con satisfacción incluso mientras giro, entonces utilizo un poco de hilo para aterrizar correctamente en el techo. Para ese momento, las ánilas caen víctimas de mi efecto de parálisis, flotando totalmente. Rígidas. Todo lo que me queda ahora es el dragón de fuego. Posiblemente como su última carta, su cuerpo emerge en llamas a la vez que carga en mí. Dirección. Lo contrarresto con más magia. Mi recientemente adquirido hechizo de magia venenosa de LV-7, disparo paralizante. Es mi victoria. Una vez que el efecto de, ojo maligno paralizante, surta efecto, la víctima continuará. Paralizada mientras continúes mirándole. Disparo paralizante, por otro lado, desaparece gradualmente, pero no es ningún problema. Mientras continúe usando mi, ojo maligno paralizante, en ellos. Ahora que por fin paralicé al dragón de fuego, he ganado. Puedo hervirlo, hacerlo picadillo, empalarlo, asarlo, cualquier cosa. No importa que tan altas puedan ser sus estadísticas, no son rivales para mi habilidad de... Infligir estados alterados. Ahora que los he capturado tan gracilmente, sería un desperdicio dejarlos simplemente. Hundirse en el magma. No hay nada que hacer con los caballitos de mar y ánguilas que ya se han hundido, pero no. Voy a dejar que nada de mi valiosa comida se desperdicie. Usando algo de hilo de araña, y mucho esfuerzo me las arreglo para arrastrar mis presas. Pero qué fastidio. El hilo continúa encendiéndose así que es necesario producir más y repetir. El proceso. Ahora supongo que es tiempo de acabar con los perdedores. Primero, las anguilas. Como ya están paralizadas, simplemente me acerco y vierto algo de... Veneno letal de... Araña, directamente en su garganta. A pesar de estar completamente paralizada, la anguila tiene un gran espasmo final hasta que... Su fuerza se agota por completo. Menor que nivel de experiencia requerido alcanzado. Individuo SOA L sube de nivel LV-10A. LV-11, mayor que... Todos los atributos básicos han sido incrementados. Bono de maestría con skills adquirido. Menor que nivel de dominio mínimo requerido alcanzado. Skill, desplazamiento espacial LV-8. Ahora es... Desplazamiento espacial LV-9. Skill points adquiridos. Al ver esto, el rostro del resto de las anguilas se contorsiona en terror. No se preocupen. Su sufrimiento solo durará un momento. Vierto más veneno en la boca de la segunda anguila. Menor que nivel de experiencia mínimo requerido alcanzado. Individuo SOA L sube de LV-11A. LV-12, mayor que... Todos los atributos básicos han sido incrementados. Bono de maestría con skills adquirido. Menor que nivel de dominio mínimo requerido alcanzado. Ski, evasión LV-8. Ahora es... Evasión. LV-9. Ski points adquiridos. Menor que requerimientos cumplidos. Adquiriendo título. Encarnación del miedo, punto mayor que... Menor que skills adquiridas. Intimidación LV-1. Ataque herético LV-1. Como resultado del título. Encarnación del miedo, punto mayor que... Obtuve otro título. Naíba A. Es otro de esos que suenan espeluznantes. TSSS. Si no vamos solo por los títulos que poseo, todo el mundo comenzará a pensar que soy... Algún tipo de persona realmente lunática. O esperen, soy una araña, no una persona. Bueno, supongo que me encargaré de eso después. Al igual que con mi título de... Aniquilador de W-Y-R-M-S, o lo que sea. Por el momento, debo terminar mis negocios con estos individuos. Así que mira aquí, Tercera Ánguila. Tengo un regalo especial solo para ti. Trabajé muy duro para hacerlo así que es mejor que lo aprecies. Vamos, vamos D.A. ¿Cómo estuvo? Oh, ¿así que es tan delicioso que moriste? Eso es tan dulce. Responsable de la información, das miedo. Buena esa. Continua. Oh, chicos regresaron. SIP. No creo que necesitemos estar en máximo nivel de sincronía por más tiempo. Máximo nivel de sincronía es un nombre que acuñe al azar para la técnica de mentes. Paralelas. Justo como el nombre implica, me permite sincronizar todas mis mentes en una sola sin que. Exista el mínimo retraso. Existe el mínimo retraso. Básicamente, es como tener una sola mente que puede realizar tres cosas a la vez. Supongo que el único punto negativo es que no puedo mantener conversaciones conmigo. Misma con ese nivel de sincronización. Ganamos más fácilmente de lo que esperaba. Lo sé, tampoco pensé que todo saldría tan bien. Quizás me he vuelto más fuerte incluso de lo que pensaba. Gracias al nuevo método de ataque que representa la magia, el número de estrategias que puedo adoptar es mucho más amplio ahora. Sobre todo, ahora sé que tan terribles pueden llegar a ser los estados alterados como Envenenamiento y parálisis. Con un demonio amigo. Supongo que no hay forma de evitar la parálisis, sin importar que tan poderoso seas. Justo como le paso a este WYRM de fuego. Suerte que el WYRM de fuego fuera tan estúpido. Cierto, si yo fuese él, hubiese huido en el momento que las cosas no iban como lo. Planeado. Totalmente, porque no te retirarías cuando ves que tus derrotas comienzan a volverse más y. ¿Más grandes? Supongo que no era más que un cerebro de músculo que no supo cuando retirarse, justo. Como son los caballitos de mar. Tal vez fue porque nunca estuvo en un aprieto antes. O eso podría ser. Sí, quizás nunca le cruzo por la mente que podría perder. Exactamente. Ahora me siento un poco mal así que vamos a terminarlo.